Bueno, estamos ya prácticamente después de haber armado el arbolito. Ustedes saben que los niños escriben sus cartitas y le piden a Papá Noel los regalitos que quieren justamente recibir. Se viene el 24 Papá Noel y luego los primeros días de mayo Reyes. Así que, ¿qué eligen los más chiquititos para Papá Noel? Los precios para la cartita, mira. Contame, ¿qué le vas a pedir a Papá Noel? Serena. Una Barbie serena. Una Barbie serena. Le voy a pedir un dinosaurio. ¿Un dinosaurio? ¿Qué te gustaría pedirle a Papá Noel? Un juego de magia. Una bici para mi hermana. Para Papá Noel, ¿hicieron la cartita? Y sí, han hecho la cartita, pero hoy en día como están las cosas, compramos lo poquito, lo básico. Así que él me pidió una armita y unas cositas, así que le vamos a comprar la piletita. Así que, pero está todo accesible, está todo caro. Así que vamos a ver qué le va a traer Papá Noel. Y sí, ojalá aumentó bastante. Totalmente, totalmente. Se han ido por las nubes y a veces tenés que hacer excepciones, comprarle a uno o al otro y esperar uno para los reyes y otro para la fiesta. Y el mínimo regalo estamos hablando de 4.000 pesos para arriba. Y a él le gusta mucho lo que es el hombre araña, así que, lo que sea el hombre araña o algo para la pileta. ¿Cuánto se puede gastar por regalo? Y yo, más de 3.000 pesos, no. ¿Cómo gustan los precios? ¿Un regalo medio que tengan que comprar Papá Noel? Y por juguete, más o menos. Si hay que buscar ofertas, siempre en algunas jugueterías también hay ofertas. ¿Lo que has visto, cuánto aproximadamente el gasto y qué? Y por juguete, 5.000 pesos, 4.000. Autito, camioncito, esas cosas, esos precios. De ahí para arriba más caro, si querés comprar algo más lindo. Que se puede poco. Hasta donde se pueda, llegaremos. Y bueno, trataremos de respetar las expectativas que tienen los niños, pero no necesariamente se pueden cumplir. ¿Qué piden los chicos? Y pueden pedir juguetes caros. No en el caso mío, que mi nieto no ha pedido algo así. Pero trataremos de cumplir lo mejor posible. Y una me pide un monopatín. Y la otra todo para colorear. Porque le encanta la escuela. Así que vienen los precios para ver si Papá Noel puede o no comprar. Bastante caro. Y gasto promedio en un regalo. Y yo, por ejemplo, tengo tres hijos. Y tengo que calcularle por los tres. Más o menos le calculo 10 por cada uno, pero se va bastante. ¿Qué pedís para Papá Noel? ¿Hiciste la cartita? ¿Qué pedís? Una bici. ¿Puede Papá Noel comprar todo? Y sí. No sé, ahora está todo caro. Mirando precios. Ahora vamos a ver qué se ve. ¿Qué pedís para Papá Noel? Patín. Patines. ¿Te gusta patinar? ¿Te hiciste la cartita? Todavía no. ¿Cómo viene Papá Noel este año? Sí, con ganas. Vamos a ver lo que se hace, lo que se pueda. ¿Cómo están los precios? Sí, están muy caros. Están muy arriba. Estamos buscando, caminando y caminando a ver quién se puede comprar.